pues ya tenemos aquí todos los lanzamientos que van a venir en el solo para ti número 1 y este solo para ti va a ser el primero de este año 2023 correspondientes a las semanas 1, 2 y 3 y aquí nos indica también la vigencia por fechas pero yo te sugiero que tú, tu peramiga y tu peramigo te enfoques en las semanas, ok, porque pues luego nos llegamos a equivocar un poco no es que dice aquí tal fecha, pero bueno, yo siempre te voy a recomendar que lo veas por semanas, ok y nos dice que nos podemos llevar esta bellísima colección completamente gratis, ok y tenemos aquí, dice logra tus metas utilizando la agenda 2023 y pues yo ya la tengo, claro que sí y tenemos las super semanas y es pasión que inspira 2023 que ya quieres saber un poquito más a fondo como te las ganas pues ya también puedes ver el vídeo tenemos para la semana 1 estos mini tazones alegra son 6 para la semana 1 igual pero si tú haces un poquito más de venta y no importa que aquí diga que es para promotoras porque tú si eres comerciante independiente te los vas a poder ganar siempre y cuando logres esta venta ok y para la semana 2 tenemos esta venta para comerciantes independientes pero aquí me adelanté un poquito para la meta, perdón, para la comerciante independiente nos piden esto de venta y si tú haces nuevamente en la semana 2 lo que nos pide a nosotras las promotoras que es una venta de 3.259 te vas a poder llevar los platos más el tazón alegra cuadrado completamente gratis y aquí dice lo que te acabo de decir para la semana 3 es la misma estrategia porque si tú eres comerciante independiente y haces esta venta de 1.899 te puedes llevar estos 6 vasos maravilla completamente gratis pero como yo sé que aquí tenemos puras chicas y chicos exitosos vamos a hacer la venta de promotoras de ventas y que nos indica una venta de 3.259 y nos llevamos los vasos más la jarra y lo que te acabo de decir nuevamente aquí dice que es completamente gratis aquí viene dice este bueno aquí viene una gráfica pero también nos dice que actívate en la semana 1 en la semana 2 y en la semana 3 y llévate en exclusiva esta increíble esta increíble colección totalmente gratis hasta se me traba la lengua porque si dice que completamente gratis y como nos lo vamos a ganar bueno aquí viene la gráfica ok de promotoras de ventas y de comerciantes independientes si pero si haces la venta que aquí las letras chiquitas dicen que si tú no eres promotora pero si haces la venta por supuesto que te vas a ganar todo lo que ya vimos y este esta colección de estos tazones nos la vamos a poder llevar si ingresaste pedido en la semana 1 en la semana 2 y en la semana 3 ok entonces todo eso es gratis y dice tu constancia y esfuerzo te harán ganar porque si te manteniste lo mismo si metiste pedido en la semana 1 2 y 3 de la venta de promotora de ventas te vas a poder llevar esta bellísima olla cacerolita perdona un super precio de 199 pesos si haces después una venta de regalo base en semana 5 ok que ya sería para el siguiente solo para ti y exactamente vamos a tener para la semana 4 este bellísimo tazón alegra y para la semana 5 estos vasos ok ya veremos el precio en el solo para ti siguiente que va a ser el 2 y la promoción de ventas para la meta 1 nos pide 4 fiestas de regalo base y te vas a poder llevar gratis este bellísimo sartén ok pero si llegamos a la meta 2 te vas a poder llevar el sartén de meta 1 y de meta 2 tenemos la olla de 7 litros entonces aplausos a todo porque esto me super emociona y me motiva claro que sí porque yo sé que a ti también y vamos a ir por la meta 3 porque si logramos una venta de 20 fiestas de regalo base ¿qué nos vamos a poder llevar? bueno nos vamos a poder llevar el sartén de meta 1 la olla de 7 litros de meta 2 y de meta 3 la multi olla chef de 19 punto perdón de 18 9 de 18 litros ni tú ni yo 18 punto 9 litros entonces si llegamos a las 20 fiestas las 3 la meta 1 la meta 2 y la meta 3 nos las vamos a llevar gratis y seguimos porque bueno aquí Top Pro nos está indicando cuánto nos estaríamos ganando en dinero entonces está padre 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 porque de verdad que este y a mí me encanta que como te digo que Top Pro nos ponga los regalos por supuesto de nuestra propia marca porque pues valen más caros ¿verdad? que las otras este los otros tipos de marcas bueno y tenemos ahora la promoción de reclutamiento y por 6 reclutas que aquí dice que si cumpliste con tus 3 reclutas en el solo para ti y 17 que nada más te pedían 3 y ahorita en este solo para ti uno hagas tus otras 3 entonces 3 más 3 6 vas a poder solicitar este bellísimo horno pero si tú deseas vales este electrónicos por una te llevas 3 mil y por 5 te llevas mil 500 este reloj es para la nueva recluta siempre y cuando también reclute ok tenemos aquí los diferentes kits que ya estaré muy pronto renovándolos porque cada año sube un poquito la venta pero te puede servir el de este año que estamos terminando entonces ahí yo te explico cómo tú puedes ingresar tenemos el plan de carrera de pasaporte al éxito para que tú te ganes estos productos completamente gratis regalos que nos van a venir que Top We're nos no se consiente por ser el club vanguardia y que es vanguardia pues una promotora que ya tiene todas las prestaciones de ley una promotora que ya trae su carro de agencia y espero que si tú todavía lo estás pensando pues te decidas ya y aquí estamos viendo los diferentes productos que van a venir en el catálogo en el Topper Tips que también aquí nos los está poniendo el solo para ti y aquí llegamos a los reas están padrísimos de hecho yo acabo de grabar el video y te invito a que lo veas porque está hermoso y tenemos aquí los diferentes nuevos nombres de la carrera este aquí en Top We're y pues hemos terminado de este deseo mucho pero mucho éxito y que me dejes tus comentarios por favor regálame un like y bueno eso quiere decir que si te gustó el video pues me lo hagas saber para que esto me siga motivando a seguir haciéndote estos videos porque yo los hago con mucho cariño con mucho amor pero pues un artista no es artista si no tiene auditorio y así es como yo lo voy a saber déjame tus comentarios cualquier duda que tú tengas yo estoy aquí siempre para apoyarte te mando muchos besos y que te ganes todo lo que viene aquí bye si chau chau chau